¡Suscríbete al canal! Estoy así en el teléfono y de que no, no puedo verlo porque quería grabar la reacción Entonces pues vamos a verlo si no lo han visto, probablemente muchos ya lo vieron Pero si no lo han visto pues lo van a ver aquí conmigo, estoy muy emocionado, oigan Vamos a ver qué rollo, vamos a darle ¡Qué nervios! You said you were going to try to make new friends Buddy can connect to and control all of your Caslin products and smart home devices Introducing your new best friend No, I need to tell you something And I need you to believe me I think Chucky did something Andy, if you know something You better tell me Something's wrong with Chucky Buddy can connect to and control all of your Caslin products Chucky is a toy He could be anywhere Welcome to Caslin Car We have to stop him Good night Andy Oigan, la neta que está muy perro La neta sí me emociona Yo sé que muchos fans de antes no están de acuerdo con que hagan esta película Porque los mismos creadores de las películas anteriores no estaban de acuerdo Pero la neta es que es Chucky y la verdad me emociona Me emociona mucho la película que va a salir el 21 de junio Un mes exactamente antes de mi cumpleaños Va a salir la película La neta que me emociona mucho Pues nada más queda esperarla Oigan, la neta yo pienso que sí va a estar buena No sé, pienso que el muñeco no da tanto miedo como lo hacía el de antes No veo cómo puede asustarte este muñeco Pero no sé, a lo mejor tiene escenas que te agarran de sorpresa Y sí te asustan Pero oigan, pues hay que esperar La verdad que el muñeco me gustó como se ve He visto varias fotos que han publicado Ahorita lo voy a ver con más detalle Pero neta lo estoy esperando con muchas, muchas ansias la película Y la neta espero que saquen muchos productos Como hicieron con la película nueva de IT Con el reboot que hicieron de la película de IT Que sacaron muchas figuras, mucha mercancía De ese Pennywise nuevo Espero que hagan lo mismo con este Chucky Porque la verdad me gustaría tener figuras de este muñeco nuevo Y pues es todo amigos Espero que les haya gustado Ya nada más queda esperar la película Y pues nos vemos en el próximo video raza ¡Ánimo!